¡Hola! Bienvenidos a este nuevo video del canal y es que chicos, tengo muchísima información importante para compartir con ustedes esta tardecilla y ayuda chicos que empezamos con el Hermix, que donde quieren ir juntos, a donde, que se sentó encima, se abrazaron, le dijo que le gusta, que está pasando, o bueno, a ponerse bien esa peluca, que pues nos regalaron más de un momento divertido juntos. En una fiesta única y divertida por un día festivo, en donde bailaron y compartieron momentos muy divertidos juntos, y es que quien no ama el Hermix, ¿verdad? Cuéntenme, ¿quién más los sigue? Así que vamos a ver un poquito de lo que nos dejaron, déjenme saber, ¿qué les parece esta parejilla? Y es que chicos, prepárense, que se estrenaron los F4 Tailandia y el primer episodio, sorprendió mucho, pero no solamente en escena, sino también detrás de ella, ya que Bright Queen, más juntos que nunca, así los vimos, junto a su compañera de reparto. Y es que no cabe duda, la linda amistad de estos tres actores. Cuéntenme, ¿quién vio este precioso remake? ¿Y qué les pareció estas hermosas interacciones? Déjenmelo saber todo en los comentarios. Y es que ayuda chicos, que Colt nos sorprende a todos, con un look totalmente elegante, de rojo pasión, y como siempre, conquistándonos con su belleza, el mismo que compartió a través de hermosas fotos. Además que estuvo en un evento privado, donde seguro quienes asistieron, vivieron momentos muy lindos junto al artista. Estamos muy felices de ver a Colt compartir con los fans, y pues qué bonito verdad que una empresa japonesa lo invitara, siempre apoyándolo en sus proyectos. Además que ya salió el teacer oficial, de One Day One Trip, un viaje en donde Colt nos llevará a un viaje único y divertido. ¿Estamos listos para lo que se viene de su mano? Bueno, déjenmelo saber todo en los comentarios. Y se terminó señores, se terminó. Y con bombos y platillos, cargado de momentos inolvidables. Así nos quedamos con el final de Kieta Hatsukoi, donde todo valió la pena y un final muy emotivo y especial. Y es que los sábados no serán los mismos sin esta preciosa serie, que nos conquistó, ¿verdad? Cuénteme, ¿quién más siguió la hermosa historia de amor entre Ida y Aoki? ¿Quién más los va a extrañar y pensar que todo esto sucedió a partir de un borrador? Ay chicos, qué emocionante. Cuénteme en los comentarios qué pensaron de este último episodio. Y es que chicos, prepárense y agárrense fuerte, Kelya Fierce nos dejan con la peluca más puesta que no. Después de su última transmisión en vivo para With Why, donde ambos estuvieron invitados y donde las interacciones y momentos dulces no faltaron. Y es que donde está el Kelya Fierce es pura diversión. Cuénteme en los comentarios, ¿quién más extraña a esta parejita? ¿Será que el próximo año tenemos sorpresas de su mano? Bueno, vamos a ver un poquito de todo lo que nos dejaron en esta transmisión en vivo, que sin duda nos llenó de muchísimo amor. Déjenme saber en los comentarios quién más los sigue. ¿Cómo estás impromyendo en esos meses de wahjan de la noche? Esto staffing la cl captionsunda principal y podría seguir el Akinya con Avengers 2, 3 años se les da. ¿Cómo estás imprimidos? Fíj przewis está imprimidos, está imprimidos, está apreوتado Y es que ayuda chicos Miu nos impacta con su belleza en las últimas actualizaciones Donde nos regala un set de fotos totalmente elegante Y donde sin duda nos conquista más de una vez con su belleza Y sobre todo con su forma de ser Déjenme saber en los comentarios que pensaron al respecto de estas fotillos Y es que Miu sin duda impacta cada vez que aparece verdad Déjenmelo saber todo en los comentarios Y es que tomándose fotos juntos lo estaba esperando hablando en inglés Bueno chicos prepárense que los momentos dulces no faltaron en el evento en vivo del KO app Que nos trajeron diversos momentos donde los vimos más juntos que nunca Además que se divirtieron muchísimo en compañía de los fans Vamos a ver un poquito de todo lo que nos dejaron y déjenme saber en los comentarios ¿A quién más le gustan estos actores? ¡Gracias! 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 Y es que le cantó en vivo cuando se juntarán que bueno tal cual eso fue lo que respondieron El Gin War en su última transmisión para vivo guay En donde ambos estuvieron de invitados y donde pasaron más de un momento divertido Ya es que quien no ama Gin War verdad Estamos esperando con ansias Si a su serie cuénteme que pensaron al respecto Un Me tanto preocupa en la vida. Se me concerneda por qué son las me oí? ¡Sí! ¡Nos vemos! Sí, creo que yo soy Jelly. ¿Puede que te ayuden a alguien? ¡Puede que te ayuden a alguien! ¡Me he ayudado a alguien! Por favor, un favor a nadie. ¡Suscríbete al canal!